Soy la voz, el grito contenido en el desvelo, las lágrimas que aguardan los pulmones, el silencio roto en la cocina. Pues yo he aprendido de todas y de cada una de las mujeres que me han acompañado en esta aventura tan bonita. Y pues a escuchar, a poner en valor y reconocer la vida de cada una de ellas, ¿no? No sé, los gestos más sencillos, más cotidianos, más pequeños y que a la vez tienen tantísima relevancia para la vida de muchas personas. Tu nombre, tu nombre será mío, tu guerra mi espejo, está vivo al ver que ya no es un reflejo. Y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste de princesa, en los párpados que pesan por la noche, cuando todo el mundo duerme y tú respiras. Vas a ser aladiré.